Chapa luminizada al metro a solo 148,05 Cal hidratada a solo 58 pesos con 51 centavos Pegamento con strucor impermeable de claucol a solo 109,17 Ladrillo de techo cerámico de 12 centímetros a solo 15 pesos con 36 Y difería de cocina monocomando 411.01 barra 90 a solo 1431,74 Celoti en el trébol cañada de gómez y corriente Ya se le dio entrada, en realidad todavía no tuvo tratamiento en sesión Supongo que comenzaremos cuando el presidente lo disponga Calculamos que en ese sentido no va a haber problemas de empezar a tratarlo la semana que viene Es un proyecto que veníamos estudiándolo y manejándolo desde hace mucho tiempo Tratando de buscar información, tratando de buscar el lugar donde funciona, como funcionaba En realidad no inventamos nada, sino tratamos de copiar en lugares que andan muy bien Para adecuarlo aquí a la ciudad del trébol y a la realidad del trébol Y lo presentamos para su tratamiento Uno reconoce que va a llevar un tiempo de tratamiento Pero creemos que está de nuestra parte bastante completo en todos los puntos Como para que, repito, en el tratamiento punto por punto se pueda debatir y se pueda discutir Y inclusive, bueno, cambiar lo que haya que cambiar si la oposición lo considera necesario ¿Cuáles son los puntos más importantes que tiene este consorcio? ¿Qué es lo que haría en encargarse del cuidado de los 400 kilómetros que tiene el distinto entrego? ¿No? En el que es zona rural Así es, la idea es que se conforme una convención con potestades No solamente en el mantenimiento, en el tratamiento, en el cuidado de los caminos Sino también en el control del financiamiento Pues que ya el municipio no cobraría más la tasa por hectárea Sino que pasaría en un 80% a disponibilidad de este consorcio Que administraría los fondos también para realizar las obras El municipio en principio otorgaría, obviamente para arrancar en calidad de préstamo Una motoniveladora, hay que tener en cuenta que hay una motoniveladora también disponible O dos que dependen de vialidad y que pasarían también a trabajar en el consorcio caminero Con el personal, con el personal municipal Que ya está experimentado en este sentido como para trabajar en los caminos Yo creo que los grandes rasgos de esto, los grandes puntos de esto Es que el consorcio en sí, conformado por los propios productores Donde habría un miembro del gabinete municipal y un miembro del consejo municipal Pero integrado en su totalidad por productores Administrarían los fondos recibidos por la tasa por hectárea que se paga anualmente Y dirigiría y conduciría los trabajos a realizar en todos los caminos En los más de 400 kilómetros que tiene el distrito ¿Propusiste a alguien del consejo que esté a cargo? Lo había propuesto, en realidad dentro del mismo recinto Nosotros habíamos tenido, sobre todo yo, durante los años que estuve al frente de servicios públicos Habíamos tenido un crítico muy puntual, que era el concejal Marcelo Raca Donde siempre objetaba nuestro trabajo Y yo en ese momento consideré, y lo sigo considerando todavía hoy Que como productor y como concejal Directamente tiene todas las condiciones como para conducir y dirigir ese consorcio ¿En ese momento? ¿En ese momento? En ese momento los demás concejales lo tomaron medio en broma No me pareció correcto, porque yo lo dije bien en serio Y aparte me pareció una falta de respeto al concejal Porque si bien yo tuve la oportunidad de conducir durante casi nueve años Todos los trabajos en el trébol y el concejal fue uno de los mayores críticos Por qué no, un hombre de campo, un hombre que va todos los días al campo, que conoce los caminos Por qué no, que tenga la oportunidad también de estar al frente de este consorcio Y bueno, que con sus condiciones, no solo de productor sino también de concejal Tranquilamente, a mi entender, lo puede hacer ¿Qué dijo Raca? Que en primer lugar me agradeció En segundo lugar, obviamente, en ese momento hubo que pasó a comisión y hay que tratarlo Pero en ese momento realmente a lo mejor lo pudo haber tomado sorprendido Pero yo lo dije con la mejor intención Y con la... todo el mundo sabe, todo el mundo conoce que con el concejal políticamente, ideológicamente No coincidimos en nada Pero en esto, en este tema, puntualmente de conocimiento de caminos Yo me crié en los caminos de tierra Mi trabajo, mi método de vida fue siempre estar en el campo Conozco cada centímetro, cada milímetro Di lo mejor de mí, junto con los empleados que me acompañaron Durante toda la gestión para hacer lo mejor de lo mejor Hemos tenido el orgullo de ser una de las pocas ciudades que tiene los caminos en perfectas condiciones Pero eso no quita que el concejal lo pueda hacer mejor Por lo tanto, yo lo dije bien en serio Y bueno, ahora comienza el tratamiento Un tratamiento que va a ser, supongo yo, que va a ser bastante largo, bastante extenso